Padre, yo quiero preguntarle cómo conciliar Éxodos 34.7, donde habla que caerá la culpa de los padres en los hijos hasta la cuarta generación, con Ezequiel 18, del 19 al 20, donde dice que el padre no muere por el pecado del hijo, ni el hijo muere por el pecado del padre, que aparentemente se estarían contradiciendo y que usan mucho para cargar de culpa, con eso de la culpa hasta la cuarta generación. La primera cita se refiere al Antiguo Testamento, para la gente del Antiguo Testamento. Y la segunda cita... Ezequiel 18, del 19 al 20. Si quieren leer la segunda cita, Ezequiel 18, del 19 al 20. Lo pueden leer desde el 17, a ver. La segunda cita, está hablando Ezequiel como profeta, de lo que vendría ya en el Nuevo Testamento. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica. Debe pues vivir. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre, y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él, y la maldad del malo solo a él. Esto es la profecía. Esto sí, aquí marca las dos pautas. Antes, en el Antiguo Testamento, sí se corría eso. De la maldad de los padres, iba para con los hijos. El profeta Ezequiel, en profecía, mirando ya el Nuevo Testamento, en la venida del Mesías, ya cuando viene Jesús, ya cada quien paga por lo suyo. Por eso, nosotros creemos en una sanación intergeneracional, que a veces algunas personas lo confunden. Y dice, vamos a hacer una oración intergeneracional o una misa por los pecados intergeneracionales. Es decir, para no cargar las culpas de nuestros padres. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Existe oración intergeneracional y misa intergeneracional, no para no cargar el pecado, sino que los pecados de nuestros padres, ellos los pagan, y nosotros los de nosotros. Pero al ellos cometer ese pecado, nosotros nacemos con inclinación a ser como ellos. Entonces, ahí es donde viene a formar parte o donde surge efecto la oración intergeneracional o la misa por sanación intergeneracional. Pero no confundir que eso, la oración o la misa, es para que Dios no nos castigue por los pecados de nuestros padres. Error, error, error. Eso era en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento lo había profetizado. Eso no es así. Pero sí, para que se rompa la cadena, porque si mi bisabuelo era un borracho, mi abuelo era un borracho, mi papá era un borracho, ¿qué es lo más, lo más común que pueda hacer yo? Un borracho. Obligatoriamente no. Pero sí voy a estar inclinado a eso. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios, Señor, rompe esa cadena. Yo no quiero ser un borracho como mi padre. No estoy diciendo, Señor, quítame el peso del pecado de mis padres y mis abuelos. No, eso no. Yo no quiero ser un borracho como mi padre. Entonces hago una oración intergeneracional, de sanación internacional, para que esa inclinación al alcohol, llámese alcohol, llámese prostitución, llámese brujería, póngale el nombre que usted quiera, para que esa, porque puede ser que mi abuelo, mi bisabuelo era el brujo más grande del pueblo, mi abuelo también lo fue, mi papá también lo fue. Entonces yo obligatoriamente tengo que hacerlo. No. No. O yo voy a pagar el pecado de ellos tampoco. Voy a nacer con la inclinación que me va a gustar a lo mejor ir a las cartas a fumar el tabaco. Pero voy a pedirle a Dios que me ayude para cortar, para que no siga esa cadena de ahí en adelante. Entonces, debemos distinguir una cosa de la otra. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña que eso no es así, ya estaba profetizado. Entonces, el uno es la expresión del Antiguo Testamento como tal, y la otra, la profecía de lo que sería cuando venga Cristo, que ya no cargamos nosotros con la culpa de nuestros padres.